Quiero presentaros a Lidia Gil, es una mujer que tiene 88 años de edad, que está sufriendo. Ella vive en un modesto piso en el barrio de Mamariga, de Santurchi, y está a punto de ser desahuciada. Desahuciada por un fondo de inversión. Nos va a contar su historia. María Ruiz, María adelante. Arracha León, sí, bueno, pues es una historia increíble. Estoy aquí con Lidia, que me acompaña. Estamos también con su sobrina Lourdes, y parece inexplicable. Lidia puede perder su casa en la que vive ahora, pero es que ya perdió su casa de toda la vida. Ella llevaba toda la vida viviendo aquí en una casita, en Mamariga. Se la quitaron, le ofrecieron otra casa, la que en teoría tenía que trasladarse, y en principio en la que está viviendo ahora iba a ser provisional. Sin embargo, no ha sido así. Lleva 16 años en esta casa, que además, por si ya fuera poco, podría perderla. Está Lidia con nosotros. Ayer tuvieron juicio, no se presentó la persona que le ha causado todo esto. Lidia, ¿qué tal? Como ya mejor después del juicio, menos susto. Estoy oyendo a esta que te está hablando todo lo del juicio. Y tú me preguntas a ver qué tal estoy. Ahora. ¿Qué tal se encuentra? ¿Tú qué crees, cariño? ¿Tú crees que estas ojeras mías son de estar bien? Bueno, Lourdes nos puede contar igual su sobrina. Lidia le cuesta un poquito más, normal. Ella nos va a contar un poco cuál es su historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver. En el 2004 aproximadamente, Lidia vivía en esa casita, que era un caserío buenísimo. Ella tomaba el sol todos los días y estaba encantada. Entonces vino la promotora residencial Mamariga, que quería construir. Y le hicieron una permuta a cambio de su finca, que tenía 188 metros cuadrados, donde levantaron este edificio con seis plantas en su casa, que es donde tenía la vivienda. Entonces permutó, a cambio de esta casa, permutó ella una vivienda en ese otro bloque. Y lo único que exigía era ese bloque con orientación sur y la tercera planta. Por lo tanto, uno de esos dos pisos que están en la tercera planta son los que tenían que ser de Lidia. Pero esto no acaba aquí. O sea, ese piso tenía que ser de ella, pero le dieron uno provisional. Y ahora viene el problema con este... La realojaron en esta vivienda de aquí, en este bajo de aquí, que es un cuchitrín, provisionalmente para cuatro años. Pasaron cuatro años y al día de hoy lleva 16 años ahí, en ese cuchitrín, y no le han dado su piso todavía. Está en espera. Hemos tenido un intento de juicio cuando ella se enteró de que este piso se lo habían vendido a otra persona, pero por circunstancias, y circunstancias que ahora no hay tiempo para explicar, pues entonces nos echamos para atrás en el juicio. Pasó el tiempo y Lidia sigue en esa planta, sin recibir el piso que le corresponde. Entonces, ahora llega el segundo capítulo, que este piso, porque Residencial Mamariga quebró, hizo concurso de acreedores y ya no tenía el Javier Fernández, ya no tenía un duro. Por lo tanto, este piso se hizo dueño los fondos buitre. Y ahora la quieren desahuciar de este piso. Y ahora viene el fondo buitre diciendo que es una ocupa y que se tiene que ir ahí. La tía no es ninguna ocupa. A la tía le dieron ese piso en espera del suyo, que es aquel. Y todavía está esperando, después de 16 años, a obtener su vivienda, que es aquella. Entonces, es una injusticia. Ayer, en el juicio que tuvimos, no se presentaron las partes, los abogados de Javier Fernández, Emilio Prieto y Josefina, que no sé cómo es su apellida, y no se presentaron. Se presentó el ayuntamiento nada más, que también es de alguna manera responsable, porque el compromiso del ayuntamiento era que tenían que ser realojados todos. Y a día de hoy, Lidia sigue sin ser realojada. Y además, con la amenaza del desahucio por el fondo buitre. Y entonces, pues eso es la historia... Muy resumida. Muy, muy, porque es una historia muy larga y en 16 años han pasado muchas cosas. Y esto es como para describir una película de miedo, vamos. Lidia, usted además conocía, son conocidos, todo lo que ha pasado Javier Fernández, son gente del barrio. Somos del barrio. Su madre, amigas. Su padre también. Javier y su hermano Antonio, con su padre, venían a este taller que tenía mi marido, de hacer espejos y cosas. Y iban a cazar, iban a pescar el padre y mi marido, porque mi marido ha estado muy enfermo desde el 45. Y cuando tenía 45 años trabajaba en altosornos. Ahora me decía que lo está llevando muy mal, que le está costando mucho esta situación. Yo creo, yo creo que esta gente se ha creído, sobre todo Emilio Prieto, que es a él el que me engañó de todo. Que creían que me iba a ir detrás de mi marido, pero yo he sido una luchadora tan grande. Me quedé sin padre con 17 años y tú verás. Va a seguir luchando. Y un mensaje para Javier. Eso, quería lanzar un mensaje para Javier. Emilio, Emilio Prieto, si lo estás oyendo, mira, ven un día disfrazado y ven a verme a casa. Os he estado llamando siempre y ni a ti ni a Javier me habéis contestado. Pues ese es el mensaje. Ellos quieren decir a Emilio Prieto, a Javier, que les escuchen. Llevan ya muchos años esperando y ahora... Te espero a ti, te espero a ti, Emilio, que eres el culpable de todo. Eso es, Lidia. Ahora estás con Macua, te quitaste de la cabeza. Eso es, Lidia, ya está, gracias. Lidia, pues ese es el mensaje que quieren lanzar, que les escuchen y que le den una solución a Lidia y que se pueda quedar en esta casa. Bueno, es normal que esté emocionada, que esté indignada. Es que, claro, que te tomen así, que te engañen así, que te dejen sin casa. Un fuerte abrazo, Lidia, un fuerte abrazo. María, dale de nuestra parte a Lourdes. Un fuerte abrazo, le manda Lidia. Un fuerte abrazo, ánimo. Gracias, hijo. Vaya, si nos ha quedado un mal cuerpo, me imagino que como a todos vosotros.